hola todos aquí estamos de nuevo con un nuevo video tutorial en esta ocasión vamos a enseñarles cómo pueden eliminar los diferentes archivos ya sea música fotos imágenes cualquier tipo de documento desde la aplicación google drive google drive es una aplicación de google que casi prácticamente lo ha implementado en la mayoría de los dispositivos con sistema operativo android google drive es como si fuera un almacenamiento virtual o sea donde pueda guardar tus archivos cualquier tipo de archivos el cual puede llegar luego compartir o enviar a cualquier persona o compartir con cualquier parte hasta enlace puede compartir también hasta enlace de cualquier sitio web o cualquier enlace de un archivo para que luego la otra persona puede descargarlo eso es aplicación muy interesante muy útil sobre todo para que ella te quita del medio lo que es el pendrive usb o los discos duros que pueden olvidarse en algún sitio lo que sea sin embargo con este aplicación google drive ya lo tienen en tu dispositivo cualquier momento puedes acceder de ello el inconveniente es que solamente te da un espacio virtual determinado en cuanto llega no sea dos gigas tres gigas no sé más o menos exactamente cuántos gigas de edad gratuitamente cuando se llena ese espacio pues te manda un mensaje te dice que tienes que borrar alguna foto si quiere tener teniendo la aplicación gratuitamente o si no tienes que comprar o adquirir lo que es la versión pro o adquirir más espacio virtual así que el propósito de este video tutorial como me han pedido algunos suscriptores al canal es como se puede eliminar estos archivos desde la aplicación para liberar espacio y siempre tener espacio para poder guardar y renovar documentos simplemente recuerden que viene instalado en el sistema operativo con android y vamos a ejecutar la aplicación como pueden apreciar aquí una vez ya ejecutada como pueden apreciar aquí pues ya están todos los archivos todos los archivos que tienen las diferentes carpetas aquí si quiere si quiere por borrar por ejemplo una una carpeta entera pues pincha donde está los tres puntos en la carpeta y se te va a desplegar una una cuantas opciones donde en la última opción dice eliminar y lo eliminas y si quieres escoger más de dos archivos o tres simplemente das clic hasta que te salga la opción de view o lo que es el el ojo este y lo vas seleccionando te sale la cantidad de elementos que están seleccionados y luego simplemente pincha aquí o das clic aquí en estos tres puntos y te va a salir otra ventana donde puedes hacer las diferentes descargar mover eliminar sobre todo es eliminar ya eliminar cualquier archivo que te hace falta para liberar espacio virtual y poder descargar más o guardar más archivos o más documentos o más fotos ahora luego poder compartirlo sin ninguna necesidad de que te sale que tienes que liberar espacio o de la otra manera es comprar más espacios virtual espero que le guste este video sobre todo que les sea de utilidad no sirvió en suscribirse darle a la que en caso que le gusta el vídeo cualquier duda cualquier sugerencia déjanos los comentarios en la descripción del vídeo no